¡Muy buenas pequeños cachorros y pequeñas cachorrillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a por otro de esas viejas leyendas que me gustan, de esos juegos de mi vida, de esos juegos que jugué en mi infancia Que tantas, tantas horas pasé en bares, salas recreativas o cualquier tipo de tienda o centro que tuviera una de estas máquinas Vale, en la que nos dejábamos tantas monedillas Vamos a ir con el Tumblr Pop ¿Vale? Videojuego que me pidió una suscriptura muy especial La primera de este canal, además Mi pequeña Saida ¿Vale? Sé que le gusta este juego, a mí también, la verdad Y... Iba a empezar con otro, o sea, iba a hacer otro Antes, pero voy a hacer este Voy a hacer este, ya que me lo ha pedido, ya que hay petición Ya que es otro de los juegos que me encantan Que... Ya te digo, juegos de mi vida, de mi infancia Pues vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Dame créditos, dame créditos Ahí, dame créditos Vamos Vamos allá Vale, para... Vamos a empezar por... Que sea, aquí mismo Para el que no haya visto este juego Nunca, ¿vale? Eran como dos... Sí, tipo que hace fantasmas Llevan como una especie de aspiradora En la que primero tenías que aspirar a... A los bichillos Y luego soltarlos A ver, te habías apretado el botón de aspirar Los cogías Y luego los soltabas ¿Vale? Tenías que soltarlos Porque si tardabas un ratito Te explotaba Uy, ¿ves? Se pone a barpadear Te explota la bombona Y te matan Vale Luego ahí como... Ves ahí abajo unas letras Ahí está la T Que van saliendo Las tienes que ir descubriendo Como bueno, como todo lo que hay Está escondido Tienes que irlos sacando Soltando una bola De bichitos ¿Vale? Y cuando hacías tumble pop Te dan un bonus Que ahora veremos más adelante seguramente Te dan un pequeño bonus Que te dan Dinerillo Y una vida Pop De booty Mira, ahí tenemos pop Vale Estos son, no es desgracias Me mataron Los Yetis o lo que sean Esos son desgracias Porque en el torbellino No los puedes aspirar Ni hacer nada Vale Eh... Arriba tampoco hay nada Abajo ya había pop Hay un poco de turbo Vamos a ver si algo En este lado Nada Caca Caquita Hace unos Dos o tres años Que fui a A las Islas Canarias Fui en el hotel Había una especie de máquina Con unos cuantos juegos De esas que Van por tiempo Chambonera y van por tiempo Y uno de ellos era este El tumble pop Y vamos Me lo pasé enterito Enterito Vamos a ver Vamos a pillar bastante Y bolaza La B La B La B La B Bien La B Vale Vale Me encantaba este juego Me encantaba Vamos al primer boss Vale Ya la musiquita Ya te lo hice todo Tienes que aspirar Los bechitos Irle dando Sin que te dieran Los bechitos Ni que te dieran Obviamente Vale Una parte menos Cuidado Cuidado Sal de ahí Sal de ahí Que no me gusta Donde estás Coja ese Pilla 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 Todo lo que puedas Pilla Todo lo que puedas Vamos Vamos Dos Uno Un toquecito más Un toquecito más Baja 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 Venga Baja Ven aquí Y muerto No sé a veces que había jugado este juego La verdad Cuando era pequeño Sé que estaba en varias salas recreativas En varios bares Y me encantaba Me encantaba Jueba mucho con mi hermano Se han echado ahí unos vicios Ahí Muy serios La verdad Muy serios Me encantaba Me encantaba Me sigue encantando Hay juegos que por mucho tiempo que pasen Uff Siempre me seguirán encantando Nunca Yo creo que nunca perderán su magia Vamos a ir a U Ya se me faltan la M y la L Vale Este era de los troloditas estos Cada Digamos que la zona era Un lado del mundo supuestamente Y Con su temática digamos ¿No? Aquí era tipo cavernícola La L Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me falta la M Deco nada No me interesa No manda ningún power todavía Macho Me cago en la leche ¿Eh? анов un maldito power Pilla 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 Vale A primera vista parece bastante fácil el juego Pero tampoco lo es Hay que estar muy atento Porque cualquiera que haya en el examen Ahí lo tenemos Pequeños de guaros Hay una vida ahí en el medio Que tenías que ir A muerte a ver quién pillaba la vida Una a cada lado Ahí a Blancarrera Porque vamos Con creyos infinitos Pero cuando tenías que dejar la monedita Ojo, ahí no mirabas Ahí no mirabas para nada Había veces que a lo mejor no jugabas Ni con amigos, ni con tu hermano Algún chaval se te acercaba Oye, pues jugar contigo Sí, hombre, no le ibas a decir que no Y ahí ya es Cuando llegabas aquí al bonus Ahí no había ni colegueo Ni te conozco, ni nada La vida es mía Pero bueno Bueno, muy guapo, muy guapo esta juegacía Muy guapo, muy guapo Me encanta, de verdad Siempre me trae buenos recuerdos Muy buenos recuerdos Espero que os esté gustando Espero que haya Aquí creo que había una inmunidad Aquí creo que había una inmunidad A los... Me maté A los que hayan jugado este juego A los que lo hayan vivido Al igual que yo En su época Pues os traiga muchos recuerdos Ahí está la inmunidad Estrellita esa que te rodeaba Nadie te podía matar Ahora Ahora, a fundir A frungir En un turbillo, un turbillo Corre, 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 corre Nanananana Y nada No llego Segundo boss Las plantas anígonas Este es un poquito más complicado Porque no te podías Menear mucho de aquí Estaba el truquito Que es que te das aquí Y punto Ahora como te movieras mucho Estabas perdido Venga, le dame a la otra también La otra también Venga, a las dos Ahí pillamos Una menos Bolaza Y bolaza And you're mine Yeah Muy bien, muy bien, muy bien Muy guapo Os lo recomiendo totalmente Sobre todo estos Estas tardes Estas que no sabéis qué hacer Estas ahí con el coleguilla Bajaros el mame Bajaros este jueguecito Nos echáis a ir unas partidillas Unas risas Está muy guapo Ojo, ojo Suelta, suelta, suelta La TVH Bitch Vale Limpieza completa Limpieza completa Muy bien, muy bien Vale, vamos Venga, seguimos Vamos a seguir otro poquito Vamos a seguir otro poquito Eh, eh, eh Directo Suelta, suelta, suelta Pero ahí no, jodio Porque te has bajado Ahí La B La B la tenía me parece Da igual, bueno Da igual Vale, de Bioti Limpia otra vez Digamos que es un poco parecido Sobre todo en la bola De ir arrasando todo A los nogros Otro jueguecillo Que también tengo ahí En la lista En la lista de jueguecillos Que quiero hacer Que quiero Remembrar con vosotros Otro juegazo también Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Juegos Luego también Quiero subir de Nintendo Gameboy No sé Super Nintendo Yo que sé Hasta Gamecube Lo que sea Lo que sea Todos esos juegos Que he jugado Que son muchos La verdad Son muchos Ahora mismo No sabía decir cuántos De tantas consolas Distintas Y tantas recreativas Pero bueno Bueno Poco a poco Iremos subiendo Habrá algunos Que os suenen Algunos que Digáis No me suena para nada Otros que digáis Buah Ese juego Para mi era Para mi era la caña Me encanta Me encanta Me encanta Eso es Esos son los buenos Esos son los que Algunos habrá Algunos habrá De los que ponga seguro Porque Todos son juegazos Todos son Juegos antiguos Juegos muy buenos Me mataron Me cago en suprimar Vale Venga Va 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 Vale 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 Suelta Y peta Anda Las Pacerolas Bueno Hay muchos tipos Que salen ahí Y te van sacando Bichitos Hasta que las matas Todo el rato Hay veces que te viene bien Dejar alguno Para ir buscando Para hacer alguna letra O algún power Que no me han daño Aquí creo que hagan power No me han daño Maldito power Aquí creo que hay uno Eh, eh, eh Cuidado que se baja Ahí está Míralo Ahí está ¿Ves? Se te hace más grande De El El Uy, el penny Iba a decir Esperen El Joder El radio De la aspiradora Vale Y fíjate que es que me acuerdo De donde hay muchas letras De donde hay power De estos Me acuerdo Aún me sigo acordando De donde hay muchas cosas Es También es muy Increíble Muy Raro El No me acuerdo muchas veces De lo que hice ayer Pero cosas de estas De juegos Sobre todo Me acuerdo Pero de un montón Eh, pero de un montón De un montón Muchos recuerdos de Bueno, eso Cuando era de Tandé hasta edad Que No tengo muchos recuerdos Madre mía Me pongo a hablar No tengo muchos recuerdos De verdad Pero cosas de estas de juegos Me acuerdo Muchísimo Muchísimo Eh, ¿Dónde vas? Vale, hemos continuado una vez Este juego la verdad que Hombre Si la hacías bien con dos A lo mejor con Menos de cientos Getas Cincuenta Seventa y cinco Te lo podías hacer Te lo podías hacer Son unas cuantas pantallas No vamos a poner todas Pero Te lo podías hacer Yo con mi hermano Lo pasamos Con cincuenta Pelas Cada uno Me va mucho Me parece Cuidado, cuidado Cuidado Este es el El muñeco este Que no acuerdo Nunca como se llama Y quitándole las piececitas Primero Cuidado, cuidado Cuidado Me ha explotado Me ha explotado Me ha explotado Me ha explotado La bombona Tenía mucho Espera mucho Espera mucho Espera mucho Que no, leches Que estas haciendo No se el video Venga Dale ya Ahora Y ahora Eso Que salen las patitas Y los bracitos Y a por el Pa, pa Mi musiquita Sobre todo Sonido De estos Como el de Pa, me acuerdo Muchisimo No se el video Oye 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 Quieto Quieto Que hago una leche Oye 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 Vamos a jugar otra pantallita Más Yo creo Y así ya Para que tampoco sea demasiado largo Podría pasar todas y tal Pero sería bastante tiempo yo creo Y lo que quiero es eso Que os recordéis de este juego Que si no Oh, adiós, tío, me ha aparecido ahí Si no lo habéis jugado Lo juguéis Está muy entretenido Sobre todo lo que digo para echarte unos ratillos Unas risas, con las calegas Son juegos que siempre están muy bien Es lo que es Yo creo que la magia que tenían los juegos de antes Que eran mucho de Sobre todo dos jugadores Había hasta de cuatro Pero sobre todo, le que buena esa Sobre todo los de dos jugadores Había muchos, muchos, muchos Y era su magia, era su magia Siempre jugabas con amigos, con algunos hermanos Y molaba, molaba, molaba mucho, molaba mucho Molaba mucho, eran Eran tiempos increíbles, eran tiempos increíbles Aparte que eran los primeros Aparte que eso Hombre, como tampoco Tenías tantas consolas como hay ahora Vale, ni ordenador, ni nada Pues Tampoco era tan extraño ir a un bar a jugar ¿Sabes? Era lo más normal Era lo más normal Y así pues también nos trabas en casa Mola también estar en la calle Siempre cuando era chico Mola va a estar en la calle La calle siempre me mola Eh, eh Oye, un rainbow Dame ahí Bueno, muy bien Vamos a hacer mostumbre pop otra vez Nos falta una P Una P, dame una P, dame una P Nada Aquí no creo, es una ni que haya letras Dale ahí Cuidado con eso Voy a con los escopos de fuego Son unos Cabronazos Vale, 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 vale Eh, eh, eh Aquí no me jore algo Aquí no me jore algo C, c, c Peeeee Y decía que no Venga, otra pita Veos aquí en el pique En plan Uuuu Vamos La cagué Uuuu Eso es Mía Y plan Llevaba Sainta su cara Y otro se picaba Ahí Uuuu Que yo tengo menos Te jodes Ahora la cojo yo Bueno, cacholetes Me gusta mucho este juego Está bastante bien Vamos a pasarnos ya a esta pantalla Ya que estamos Este boss Espero que os esté gustando Como digo Es uno de los juegos muy míticos Para mí muy míticos Cuidado Muy míticos Muy Memorables siempre Siempre estará en mi recuerdo En mi cabeza Claro que sí Juegazo En su época en la caña Mira, pop del tirón En su época eran Vamos A la edición Es que claro Acostumbrados a tanto juegazo Tanto gráfico Y tanto Pues Sé que no es lo mismo Sé que ahora mismo Puedes jugar Uno de estos juegos Pues no es lo mismo Pero bueno Sobre todo aquellos que lo jugaron en su día Saben de lo que hablo Saben Saben apreciar lo que son Estos juegos En los que Diga, ahí te viciabas Ahí eras un viciado Eras un viciado Eras un viciado Porque ahora sí Ahora Ahora todos somos Gamers Gamers Queda muy guapo Soy gamers Tío, soy un gamers Pero en esta época Cuando jugabas A todo esto Estabas enganchado Eras un viciado Y un friki Y ya está Ni gamers Ni gamers Ni gamers Ni leches Eras un maldito friki Y un viciado Pero a mí nunca me importó A mí me encantaba Lo que siempre me ha gustado Lo que más me ha gustado De toda la vida Vamos al boss Este también tenía truco Te ponías aquí en el medio Aspiras Cuando sube Le das Aspiras Cuando sube Le das Bueno, vean Es nada más Es que me ha gustado De los trucos Que tenía cada boss O sea, es A veces que lo ha jugado Y Pues eso Lo que significa para ti Eso Eso que tanto te gusta Eso tanto te gusta Como dije en el otro vídeo Los recuerdos Siempre gustan Pero los buenos recuerdos De Aquello que te gustaba tanto Bueno, en los videojuegos Aquellos primeros Siempre Lo primero Siempre es lo que más marca Pasa mejor Como en los Final Fantasy Que siempre dices A mi Marco Me gustaba más el 8 Porque el primero que más jugué El 7 Yo el primer juego Fue el 7 Pero La verdad que el que más marca Fue el 10 No, pero hombre El 7 Obviamente El 7 Era mucho para mi Bueno, pegués cachaletes Vamos a jugar A esa también La de Egipto Que me gustaba mucho Venga Vamos a jugarla también Que de leche Vamos allá Ay, ay, ay Qué desqueletitos Qué desqueletitos Era, pelas, pelas Tengo las tiendas No, tío No te mates encima Por la letra que tienes En fin En fin Me está matando bastante Obviamente cuando juego Tranquilo y Centrado No me matan tanto Es porque estoy aquí Hablando mucho Y tal Pues sí Me gusta Me mola compartir Pues eso Lo que Joder Lo que pienso Lo que Sentía En aquellos momentos O lo que es para mí Este tipo de jueguecillos Me gusta Me gusta Compartirlo con vosotros Es Algo 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 que llevas dentro Toda tu vida Y Que siempre Siempre me gusta Memorar Joder Contar y decir Cómo me gusta este juego Cómo me gusta este juego Vamos A ver, a ver Que está con la chunga Con ese que hay ahí arriba Eh Píllale 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 Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Venga Barriga 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 Total Deco Nada Me falta la T Y la B Y la T Y la B Venga Para arriba 5-4 Cada vez Creo que cada mundo Hace una Una o alguna Pantalla más Y van siendo cada vez Más largas Y si eran 8-10 mundos Más el final La que la que juego Corto tampoco es Cortito tampoco es Y eso A 25 Pues el día Continuo es Estaba ahí Estaba ahí Venga Va 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 5-5 5-5 Me complican un poquito Ahí Para pasar Hay que ser esa nube La S La T La T La T Tabla Vamos allá Por otra vida Vámonos Aquí con el power Tenía ventajas Si tenías el power Porque llegaba más No te llegaba Hacía falta Ni llegar a Arriba Baja nene Eso es Dame toda la pasta Dame la 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 Venga hombre Vale 5-6 A ver Con cuidadito Con cuidadito Que esta Lo sabía Uff 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 Como me la he jugado ahí Como me la he jugado ahí Venga va Venga va Suelta ahí Nada más Nada por aquí Nada por allá Uy 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 Sebastián Para arriba Ya me tiene que dar poco Para el boss 5-7 Ya vamos 7 pantallitas Hola chaval Bukake total Bukake total Vamos vamos Quítatelos de en medio Tío Madre Quítatelos de en medio Pero ya Buena Buena Me la van los malditos Las bonitas momias Con los tornados Te cortaban las Las bolazas Coño Eta Hay que ir a por aquel Hay que ir a por aquel Sefi Sefi Uy Hay que ir a por aquel Muerto Muertos La P La P La P La P Me la juego por una P Eso es Vendese Y otra P Uy 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 La ha pillado La ha pillado Nada Se me ha escapado Sube 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 Buah Buah Está chungo eso Está chungo Subiría arriba Me la pide A ver Ahora 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 Mierda Mierda Me funde Me funde Me fundió Me fundió Ves Tampoco es tan facilito El juego Tampoco es tan facilito Venga Va 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 Leche Vamos Mira Este era el de Reventar Este ya no era aspirar Este ya directamente mataba Tragas Eche La puñetera No ve A la mierda Todo el mundo Este ya era La caña Hombre No podías Intentar conseguir letras Digamos Ahí está el boss Vamos 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 Cuidado ahí la mano La mano La mano La mano No Dios Dios Me cago en todo Estoy bastante manquete Estoy bastante manquete No suelo morir tanto en esta manita Mierda de pantallas Venga Va 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 Otra Sube 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 Bien buena Y Al pesa Pues ahora Si pequeño cachorro Lo vamos a dejar Porque no sea muy largo Espero que os haya gustado Espero que Os haga Rememorar Os haga Sentir Esas cositas Que Nos hacen sentir Estos juegos De Los primeros Los pioneros Los Que ya digo Que te ibas ahí Me ha caído Dibas ahí A Alvareto A lo mejor dirás Una fanta o algo Traca Venga Y horas Y horas Y horas Me acuerdo Una vez Me parece que fue Con este juego Además O me suena que fue Con este juego Fuimos aquí A Al Escorial A un pueblo que hay aquí al lado ¿Vale? Y Mi hermano y yo Nos Nos fuimos De nuestros padres Y estaban nuestros padres Y nuestros tíos Nos fuimos Nos metimos en un bar Nos pusimos ahí a viciarnos Creo que Exactamente Era este juego Allá Bachete a viciarnos Se nos pasó El tiempo Ahí Pues ya sabéis Cómo se te pasa el tiempo Cuando estás ahí A tope Feliciano Viciándote Vale Pues Se nos fue la hora Nuestra familia Buscándonos Nuestros padres Ya desquiciados En plan Que nos habíamos perdido Que dónde estamos No sé qué Hoy cuando nos encontraron Hoy cuando nos encontraron Mira Me acuerdo que me pegó Mi padre un bofetón Así con la mano abierta Así PAS Iba por la calle abajo Pero Con si te era borracho Sin haberme ido todavía Ni una gota de alcohol en mi vida Iba borracho O así Del bofetón Que me pegó Y estoy casi seguro De que fue con este juego Le preguntaré A mi hermano A ver si se acuerda Y Pero creo que fue con este juego Bueno Pequenías cacharreras Y pequeñas cacharrillas Espero que os haya gustado Seguiré subiendo Muchos más vídeos De Recreativas Nintendo Super Nintendo Gameboy Advance Todo lo que pueda Todos los que me hayan Sobre todo hecho sentir Ahí los que me hayan gustado Los que me molen De verdad Y Nada Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por estar ahí Como siempre Ya sabéis Dadle al like Suscribiros Comentar Dejar vuestro comentario En este En este vídeo Si queréis que juegue algún Juego de estos Algún juego en especial Algún juego que os gustaría que jugara Que Os hiciera sentir ¿Vale? De rememorar Y Nada más Pequeños cachorretes Espero que tengáis Un buen día Una buena noche Estéis allí donde estéis Siempre con vosotros Nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Suscríbete Dale al like